¡Está siendo bonito, amigos! ¡Nosotros lo damos a todos ustedes los mitanrópicos de Mario Moreno! ¡Dónde vamos! ¡Hablamos con nuestros grandes amigos del YouTube de Oaxaca! ¡Y siempre con los profesionales de la fiesta grama! ¡De la inspiración de Mario Moreno para el mejor entorno de Oaxaca! ¡El diablo, nuestro de YouTube! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!